Nos encontramos en Romita, Guanajuato, con una danza de Puebla, ¿de dónde son? Bueno, nosotros somos de aquí, de León, Guanajuato, pero traemos la tradición de Acatlán de Osorio, Puebla. Acatlán de Osorio, Puebla, danza de los tecuanes. Danza de los tecuanes, sí. ¿Y ustedes bailan zonecitos? Sí, nosotros bailamos zonecitos. El zone principal, o la idea principal de esta danza es de que tecuan es la fiera o el jaguar que se come al hombre, o el come hombres, o el come gente, o el come carne. ¿Por eso traen un jaguar? Sí, por eso traemos un jaguar. Y hay un zone que se llama La muerte del tigre, que viene siendo el cúlmine de la danza. Sí, sí, sí. Entonces, nada más que este zone, tradicionalmente se baila el Día de Muertos, allá el 2 de noviembre, allá en Acatlán de Osorio, Puebla. De ahí afuera, pues bueno, lo podemos interpretar, pero normalmente no lo hacemos. Los zones populares que solemos bailar son, por ejemplo, más bien la marcha, que es lo que venimos haciendo, un recorrido. Podemos bailar un corte de caña, el son del toro, el son del panadero, el son del chandel, son varios zones. ¿Que vienen siendo como juegos? Como juegos, sí, sí. De hecho, está considerada como una danza teatro. Ah, ok. Una danza teatro. Entonces, podemos interactuar entre los... Pero todo tiene un simbolismo. Todo tiene un simbolismo. ¿Esta danza está considerada dentro de las danzas de la fertilidad? Sí, sí, sí. De hecho, esa es la idea por la muerte del tigre. Esperando lluvias, esperando fertilidad, sí. Entonces, de las danzas catalogadas como danza de la fertilidad. Voy a hacer, sí. Sí, ¿qué le parece si nos hacen una demostración de los zones? Claro, sí, vamos a... ¿Cuáles zonecitos irían a ejecutar? Nosotros vamos a bailar un corte de caña, y enseguida el son del toro. Ok, adelante, pues. Gracias. Y luego vamos con el músico. Usted es el músico. ¿Cómo se llama usted? Soy el servidor Roberto Hernández. ¿De dónde es usted? Yo radico en la ciudad de México, pero también soy de Acatón de Cuauhtémoc. Muy bien. Y luego usted, los instrumentos, el tambor y la flauta. Así es, chirimía se le dice, en agua. Ajá. El agua es chirimía y es el tamborcito. Ok, vamos a empezar con cuál son? Con el chandel, como es el sol y el toro. Ándale, pues, vamos a darle. Lo escuchamos. Perfecto. Tanza de los Tejuanes. Del estado de Puebla. No. 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 ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Ramita, Guanajuato, con la danza de los tecuanes de Puebla. ¡Gracias! 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 Así es, aquí en Navarro Samaniego, desde Parras, acá andamos en Romita Guanajuato, y hermosas nuestras danzas tradicionales. ¡Échame que revuelos! ¡Échame que revuelos! ¡Feliz! 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 Adrián González, un saludote y sí, disfrutando la danza extraordinaria. tradicionales de nuestro país, en estos momentos presenciando la danza de los pejuanes del Estado de Puebla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Bueno, de hecho, como estamos empezando, pues tenemos muy poquitos, pero debe haber la muerte, el diablo, la bruja, la perrita capachichona, que es uno de los principales, todavía nos falta, pero procuramos que esté, que poco a poco vaya creciendo esta tradición aquí en el Bajío. Y, vamos, me da mucho gusto que las personas, porque todas las personas que bailan acá son de aquí del Bajío, son de León, Guanajuato. ¿Son de acá? Sí, de León, Guanajuato. Bueno, pero bueno, finalmente estas danzas son de nuestro país. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, pero me da mucho gusto que estén adoptando esta danza como suya y la llevan en el corazón. Sí, sí, sí. Te felicito, ¿eh? Muchísimas gracias. Y me da mucho gusto sobre todo por los niños, ¿verdad? Es que es donde debemos de cultivar, en los niños, porque yo siento que se están perdiendo valores y esta danza trata de transmitir valores, trata de transmitir este, ese sentimiento de fe, de humildad, de querer, de amar a nuestra tierra, a nuestras raíces. Sí, porque finalmente en los niños se va a quedar esto. Sí, sí. ¿Verdad? Y esto debe de conservarse siempre porque son las raíces. Eso es. ¿Verdad? Somos nosotros. ¿Verdad? Son las raíces, ellos son los que nos van a representar en un futuro no muy lejano. Sí, ellos son los que van a seguir con esta tradición, por siempre. Esperemos. Esperemos. ¿Verdad? Te felicito, ¿eh? Gracias. Y gracias. Bueno, Romita, Guanajuato, disfrutando de nuestras bellas tradiciones, las danzas tradicionales de nuestro país. Estamos pues en Romita, Guanajuato. Saludos, José Andrés Borrego y Adrián González. Saludos.